Un buen día, abrazos y bendiciones. El Ruach, el Espíritu Santo de Dios, el aceite de la unción. Que Él es el maravilloso, precioso Espíritu Santo. Juan capítulo 12, versículo 3. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoles luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. El Espíritu Santo de Dios nos ayuda a dar nuestra mejor adoración al Padre y al Hijo. Por eso tenemos que estar llenos de su presencia para poder adorar con libertad, así como María que entregó su corazón en medio de aquellas personas que la estaban criticando y juzgando, ella se tiró a los pies del Maestro y adoró con libertad, y declaró que Él era su Señor. Derrama tu perfume, el aceite que el Espíritu Santo ha puesto sobre ti, derrámalo este día y dile que lo amas, que se llene ese lugar del aroma, de la presencia, del Espíritu Santo de Dios, declarando que no hay nadie más grande que Él. Entrégale tu vida y tu corazón a Él. Lo que nosotros estamos llamados a hacer es adorar, y adorar a nuestro Señor con todo el corazón y con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Por eso ahí empieza a adorarlo, arrodíllate un momento, levanta tus manos y adorémoslo a Él. Te adoramos Espíritu Santo, te adoramos Padre, te adoramos Hijo. Te damos gracias Señor porque hoy podemos levantar nuestras manos y decirte que te amamos, que tú eres nuestra mejor adoración, y que te damos gracias porque tu Espíritu Santo nos ayuda a adorarte. Hoy derramamos nuestro perfume delante de ti, declarando que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, el único Dios grande, misericordioso, justo, santo y verdadero. En tus manos dejamos nuestra vida, Señor, nuestras familias, nuestras empresas, la iglesia, nuestra nación, las naciones de la tierra, Israel, el mundo entero, Señor, declarando el aceite de la unción del Espíritu de Dios, que trae vida en el nombre de Jesús. Amén. Un feliz fin de semana, que el Espíritu Santo continúe moviéndose. Bendiciones, un feliz sábado.